Tu llegaste a mi, cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Yo solo soy un corazón sin redención El infierno cruel, pinto mi cien Y dentro de mí, no hay ilusión Tú eres al revés, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí, tu juventud, cuanto me voy Y dentro de mí, tu juventud, amor, fulgor de sol El infierno cruel, pinto mi cien Y dentro de mí, no hay ilusión Tú eres al revés, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí, tu juventud, cuanto me voy Y dentro de mí, tu juventud, cuanto me voy